Si eres fanático del terror, seguramente alguna vez has preguntado ¿Qué harías si estuvieras en una película y alguien estuviera persiguiéndote? Bien, ahora con los escape room puedes responder esa pregunta ya que puedes experimentar la emoción de estar en una película de terror Sin embargo, las cosas no siempre salen como esperas y es por eso que el día de hoy te traigo 3 tipos de personas en los escape room En momentos de pánico, muchos quieren ser los héroes Sin embargo, en el video que verás a continuación, este chico hizo algo realmente interesante No solo se asustó y regresó por donde había venido sino que también aventó a su compañera como carnada para poder huir Cuando estamos asustados, a veces podemos estar tan distraídos que podemos tomar la decisión más impensable Y esto le pasó a este chico que intentó salvar a su novia Lo curioso de esto es que la propia chica que trabajaba ahí se sorprendió por lo que hizo este tipo que se equivocó de chica Cuando vemos películas de terror muchos imaginamos que podría ser muy fácil huir del villano No, 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 no Podemos suponer que es fácil escapar Pero si estuviera pasado en la vida real el villano no es torpe y seguramente por el miedo te paralizarías de inmediato o no podrías actuar de la forma en la que piensas. Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy, comentenme aquí abajo que harían ustedes si estuvieran una película de terror y que otros videos les guste ver en el canal. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.